Hoy en día nos encontramos acá en la ciudad de Quillón con el móvil en el cual nosotros nos alegra muchísimo que llegue a esta comuna. Una comuna que fue afectada por los incendios forestales durante el verano y hoy viene a alegrar la vida de muchos niños y niñas. Es muy importante porque es una oportunidad única para que los niños y niñas puedan interactuar con la ciencia de una forma mucho más cercana y acercar estas actividades que por lo general se encuentran en la capital regional o en la capital de nuestro país, en Santiago. Por eso nos alegra de sobremanera tener la oportunidad de contar con el MIMOVIL acá en Quillón hoy y que vamos a tener un día de intensas actividades para muchos niños y niñas de esta comuna. Limpio. ¿Verdad? Bien, ¿cuál es tu nombre? Y me pareció muy bien que viniera a Canquillón porque casi nunca llevo en toda Canquillón. El cohete y me gustó cuando hicieron el experimento de desaparecer y aparecer. Estoy feliz porque aunque tenga el pie lastimado puede haber venido. Cuanto hicieron desaparecer los colores y pusieron la pelota arriba y empezó a volar. Todo lo que estuvo ahí. Gracias. La actividad es muy interesante, interactiva, dinámica para todos los niños y nos permite acceder a información que constantemente estamos haciendo en el colegio, reforzar igual nuestros contenidos. Y es muy dinámico para hacerlo también dentro del establecimiento. Aparte que este espacio es agradable. Entonces, muy buena, excelente. Nos gustó. Ojalá que se vuelva a repetir. ¡Gracias! 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 Gracias.